Con mucho respeto en el aeropuerto. Y alguien le dijo, usted ha venido sola. Y ella dijo, no, yo tengo ocho compañeros conmigo. Y le dijeron, ¿quiénes son ellos? No los veo. Estos son mis ocho poderes. Yo voy con ellos a donde yo vaya. Y ellos me acompañan. Y cuando yo lo necesito, ellos, yo les llamo a ellos. Cualquier poder, cualquier poder que yo necesite, yo lo llamo. Y entonces, Dari tenía esa maha mantra, que Baba estaba ahí. Pero esos ocho poderes son mis compañeros también. Tengo que emergerlos solamente. Nosotros también tenemos estos ocho poderes. Baba también está ahí, ¿no es así? Los ocho poderes también están ahí. Así que tengo que mantener esta meta. Tengo que mantenerme recordando de que dos días antes Baba dijo, fácil, tu karma yogui fácil. No solamente la conciencia, pero también el karma, la acción, tiene que ser exitoso. Om Shanti. Am. I belong to Baba. Baba belongs to me. I am a point of light, a star. I am observing myself in the center of my forehead. While I am focused in the center of my forehead. I cast my vision up above. Someone is calling me. Someone is calling me. Someone is calling me. And saying. You belong to me. I belong to you. As I listen to these words. I am transported to Parandam, my home. I see myself in Parandam. I see myself in Parandam. And I only see Baba. And I am only hearing the words. I belong to you. I belong to you. You belong to me. This song is echoing in my ears. And I am experiencing super sensuous joy. And I am experiencing super sensuous joy. Remain lost in the depth of these words. Stabilize yourself in the meaning of these words. You belong to me. I belong to you. You belong to me. you 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 you